Requiere ser presentada en este momento de una receta muy especial que necesita un poco de tiempo para el trabajo de nuestro chef internacional. Muy bien, muy bien, Lagarto. ¿Cómo estás, Lagarto? Muy bien, y vos buen día. Buen día, buen día a todos. Yo acá cumpliendo mi promesa. Muy bien. Habíamos hablado el martes cuando viniste que vamos a preparar esos sándwiches que pudiste probar en Escocia. Así que vamos a hacer algo similar. Similar. Vamos a cocinar un lechón en el horno, lo vamos a dejar que quede bien crocante por fuera, y vamos a hacer con eso unos sándwichitos de lechón desmenuzado. Me trajo un poco de vegetales para ponerle, que vamos a hacer ahí algo piripipí con los vegetales. Si el doctor no quiere comer pan, le dejo la lechuga, que coma el lechón adentro de la lechuga. Vale, perfecto. Entonces, el que no quiere comer pan, tiene la opción de no comer pan. Muy bien. A Lacia me pidió que le reserve solamente vegetales. Vegetales. Que el lechón dejó de comer. Sí. Así que bueno, tenemos un comensal menos, por suerte, el lagarto. Perfecto. Pero bueno, tenemos un recetón el día de hoy, y le tenemos que agradecer a la gente. Si, ¿de dónde es el chanchito? Es del puesto 3738 de Mari José Luis del Mercado Norte. Mari José Luis tienen todo. Exactamente. Oye, querés chancho, cabrito, lo que quieran. Tal cual, chancho, cabrito, lechón, conejo, bizcacha. O sea, lo que busque tienen, y todo de buena calidad, además tiene una tensión tremenda. Ah, tremenda. Así que muchas gracias a los chicos que nos enviaron este lechón bárbaro. Bueno, así que este lechoncito se va a transformar en un sándwich, lo vas a desmenuzar. Le vas a sacar el cuero por un lado, y la carne por otro. Lo vamos a cocinar bien, que el cuero quede bien crocante, y después le sacamos los huesos, desmenuzamos la carne, se me hace agua a la boca. Oh, y a mí también. Y vas a hacer el pan también. Y vamos a hacer el pancito que tengo acá un poco de harina, con harina integral también. La levadura que ya la tengo acá activándose, y un poco más de harina, por si ya necesario, espolvorear la mesa. Bueno, hoy tenemos sándwich de estilo escocés. Así es. Al estilo oink, oink, oink. Exactamente, le puse al estilo escocés porque por lo que habíamos estado charlando, podríamos decir que son sándwiches de lechón. Muy bien. Este es el tatuaje del chochón, ¿no? Esto quiere decir que es un producto que está garantizada su calidad por cenaza, es un producto de primera. Exactamente. Y seguro que eso es muy importante, sobre todo hoy porque está habiendo un montón de brote de triquinosis en varias regiones del país. Así que hay que comprar carne de cerdo garantizada. Bueno, fantástico. Bueno, muy bien, ¿eh? Vos lo vas a cortar acá. Cortamos la cabeza, sal, pimienta, nada más que eso, un poquito de agua en la bandeja, una parrillita para que desgrase y lo mandamos al horno a 140 grados por dos horas y media. Hoy vamos a tratar de imitar este, este que es el característico de Escocia. Ahí está, ese es un chancho más grande, ¿no? Nosotros vamos a hacer algo que entra en nuestro horno. Pero lo vamos a hacer así, esa es la idea. Ahí ves cómo lo hacen acá, después desmenuzado. Desmenuzado, esa es la palabra, desmenuzado. Va al pan, le ponen el aderezo que vos quieras y listo. Te gasto encantado con esos sanguchitos vos, Lagui. Ay, sí, es que está muy rico. ¿Ese que es como más líquido ese aderezo más líquido que era, Lagui? Eso no sé qué era, pero yo le estaría de manzana, de manzana. Pueden ser parte de los jugos de cocción mezclados con algunas salsas que le den sabor. Yo le hice poner mayonesa y sabor, ¿cómo se llama? Mostaza. Mostaza. Y mostaza. ¿Y le agregás vegetales también o solo el cerdo? No, nada, así viene. Voy con lo de Dante, voy con lo de Dante porque quiero ver el chanchito que estamos haciendo. Ah, sí, ya la acorda. El chanchito que sería algo así como una especie de cochinillo. Casi, casi, exacto. Mirá lo que es esto, Lagarto, mirá cómo viene. ¿Se ve ahí o no lo puede tomar, Dani, ahí? A ver, así no lo saco. Recordamos que hoy vamos a hacer este cochinillo desmenuzado. Exactamente. En sangre. A ver si sale de acá así lo que está muy bien, mirá. Ahí no más, ahí no más. Mirá cómo viene el color de la piel, ¿eh? Buena. Perfecto. Una cosa increíble, Lagarto. Muy bien, yo quería controlar eso. Bueno, el recetón de la mañana. Mirá lo que quedó este chanchito. Mirá lo que quedó este chanchito. Espectacular. Mirá este cuero cómo se quiebra, Lagarto. Increíble, espectacular, ¿eh? Bueno. La verdad que... ¿Cómo vas a hacer ahora para desmenuzar? Y ahora lo vamos a dar vuelta. Esto, mirá, se desarma todo, Lagarto. Van a salir partes por parte. Así que lo voy a dar vuelta, lo voy a dar con un tenedor, lo desmenuzamos todo, cortamos el cuero y hervamos los sanduichitos. Bueno, vos decís que esto se desarma todo. Mirá, no tengo ningún... A ver, lo voy a dar vuelta y se me va a caer a pedazo, Lagarto. Bueno, mejor esa es la gracia. Mirá. 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 Salen los huesos solo. Este hueso, mirá, sale así. Mirá. Mirá. Vamos a ver este pedacito. Mirá. Fíjate lo que esto se desarma toda la carne, ¿ves? Así que esta, este va a ser el chiste de estos sándwiches que vamos a ir armando. Mirá. Es decir, la carne deshuesada. Exactamente, vamos a desmechar todo. Sí, 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 todo. Mirá, los huesos, me queman, ¿no? Está caliente. Pero fíjate cómo se salen los huesos solo. Entonces, me da tremendo. Y la... Y el cuerito que quedó bien crocante. El cuerito. El águile tenía un hambre. Oh, tremendo. Mirá lo que es este cuerito así. Un galletito. Impresionado. Le puse poca sal. Poca sal, está muy bien. Está tranqui de sal. Está muy bien. Así que esperemos que sea lo que tu paladar exige. Una exquisitez. Una exquisitez. Una exquisitez. Bueno, ya venimos a los sandwich. Los sandwichitos los armamos ahí en los pancitos. Cada uno agarra su pancito, le pone la carne que ya me pongo a desmenuzar. Le pone lechuga, cebolla, me puso una salsita picante, mostaza, repollo, todo un poco. Vos sabés que esto está muy bueno para una entrada. Sí. Si vos tenés invitado en tu casa, te prepará este chanchito antes del asado. Totalmente. Hacen los sandwichitos para charlar, tomar un vinito, qué sé yo, y después pasen al asado. Sin ninguna duda. Le vuelvo a agradecer a nuestros amigos del puesto 37, Mari José Luis, ahí en el Mercado Norte, que tienen todos estos productos de excelente calidad a buen precio. Qué rico, qué rico, che, qué rico. Dios mío, esto es... Acá, mirá, acá está. Mire, mire, mire. Acá te va. Mire ahí. Mire, el laguí está. Ahí. Que se va, lo agarramos y también lo hacemos. Agarrálo, laguí. Mirá, mirá. Mirá cómo... Tremendo lo que quedó este lagarto. Tremendo. Me quedo desmenuzando el chanchito. Bueno, riquísimo. Voy sacando los huesos acá. ¿Querés que te guarde unos huesos para pipo? Sí, guarda un pedacito para todos, para los chicos. Perfecto. El chancho que huye sirve para otro sangre. Chile, ¿viste la hora?